Muy bien, vamos a resolver ahora el segundo ejercicio de la unidad número 4. En este segundo ejercicio nos plantean hacer una estructura de metal, y aplicar las soldaduras respectivas a los puntos en los cuales hayan caras opuestas. ¿Está bien? Donde se presenten junturas no vamos a aplicar soldaduras, simplemente donde las caras son opuestas, como por ejemplo acá las caras que observamos a 90 grados. Entonces para solucionar este ejercicio lo que vemos es el diseño de algunas piezas, como ustedes verán les hemos dado colores para que se pueda diferenciar visualmente, entonces tenemos estos elementos, como las patas largas, travesaños, travesaños cortos, el travesaño central que corresponderá a esta pieza de acá del centro, y también los otros travesaños cortos que van a corresponder a estas partes que estamos mostrando. Entonces el trabajo se divide en ese diseño, y luego el tema de construcción ya para nosotros es bastante sencillo, pero quería recalcar acá el uso de los ensambles, en los ensambles y la aplicación de soldaduras. Entonces un primer elemento que hemos creado es el tema de las patas estas largas, estas patas en ángulo, que están ensambladas de esta forma, como les estamos mostrando aquí. ¿Está bien? Entonces estas patas ensambladas llevan un cordón de soldadura aplicado en esta parte. Este cordón de soldadura, no es cierto, está aplicado aquí, como ustedes verán, en esta parte y en la parte opuesta, ¿verdad? Aquí también, a este lado, que sería este otro cordón, ¿ok? Entonces tenemos esa aplicación, ¿no? Se les ha aplicado unos 5 milímetros, y son las caras antepuestas estas que están en ángulo, ¿ok? Bien, una vez que hemos logrado este primer ensamble, pasamos a trabajar un segundo ensamble, que sería, utilizando esta pieza, esta pieza, hemos insertado, ¿no? Esta pieza, esta es una única pieza que ha sido insertada, utilizando la herramienta poner, place, dos veces, ¿no? Una en esta parte, y la otra en esta parte. Y luego se han ensamblado, las demás piezas, este, horizontales, ¿no? Que son estas de, que estamos mostrando aquí, ¿ok? Entonces, esas igual se han ensamblado, utilizando los planos, los criterios de ensamble, utilizando los planos, ¿está bien? Y, eh... el tipo de constraint, que es mate, ¿no es cierto? Este constraint mate, acaba utilizando estas líneas, y las líneas pequeñas, ¿ok? Eso es un trabajo ya bastante sencillo, para mostrarles nada más, que estos planos, miren, estos planos de aquí, se realizan, realizan también un trabajo de constraint, con las líneas, estas del boceto, para poder lograr la estanqueidad, ¿no? Y luego, internamente, se les ha aplicado una cantidad de soldadura, ¿está bien? Como se puede apreciar aquí, ¿no? En esta parte, y en las partes internas también, de aquí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿está bien? Dándole ya mayor estanqueidad a nuestro objeto. Una vez que se ha logrado esto, como se trata todavía de un objeto, bastante complejo, porque en la parte de abajo simplemente, hemos pasado a trabajar, un siguiente ensamble, que ya lo hemos hecho de una sola vez, ¿no? Y es el ensamble, que estamos observando aquí. ¿Está bien? De la misma forma, se han aplicado, los cordones de soldadura, en las partes internas, y también, hacia estas partes, hacia adentro y afuera, ¿no? los cordones de soldadura en estas partes, dándole la rigidez necesaria a nuestro objeto, ¿verdad? Y finalmente, en un ensamble último, es que se arma toda la pieza, dándole el acabado final, ¿no? De los constraints, de, por ejemplo, vamos a mostrar algunos de los constraints, a ver, acá en el ensamblaje, vamos a mostrar qué constraints tiene esta pieza, y son estos de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿ve? Son los constraints con los cuales, por ejemplo, esta cara termina en una línea, ¿verdad? Acá debajo de la soldadura, esa línea se alinea con esta otra recta, se hace un constraint de coincidencia ahí, luego, en esta cara, en esta cara que se está indicando, la línea que termina, que finaliza, también se hace un constraint alineado a esta recta, entonces, así, en los cuatro extremos de la estructura, se hace ese trabajo, ¿no? Y finalmente, como les decía, se aplica la soldadura, como ustedes estarán viendo, ¿no? ¿Sí? En estos extremos, ¿está bien? Todos los extremos, quedan soldados, dándole el acabado final a la pieza, ¿no? Entonces, eso es igual por ambas caras, y, finalmente, para terminar esto, lo que haríamos es, en las piezas particulares, ¿no? Los sketches, les quitamos la visibilidad, a los sketches que habíamos dejado, los planos de trabajo, también le quitamos la visibilidad, porque nos han, este, ayudado simplemente, para hacer el tema de las restricciones, y, finalmente, al quitar la visibilidad, veremos que, el último ensamble, ¿no? El último ensamble, queda, directamente, ya para, poder ser, exportado, o fabricado, ¿verdad? y, esta sería la solución, entonces, de este, segundo ejercicio, del producto académico, número 4. Universidad Continental, el poder del conocimiento.